Hola, saludos a todos, compañeros, compañeras de Belín, soy Eduardo del Guerrero, hoy veremos Monerita de Oro, acá en la maroma, primero es a dos cuartos, un, dos, un, y en la letra es a tres cuartos, ok, una repasadita primero y luego con el audio, marcan, un, dos, un, a la mayor, porque estamos en la mayor, ok, vamonos con el audio, quedo sostenido, el que viene de mi natural, repetimos, volvemos a repetir todo, dos sostenido, vamos a mi, ahí viene, una vez más, la, ahora el sol sostenido, ok, aquí la grabé de la mitad al final, una vez más rápida, dos veces, ok, espero les ayude un poco, nos vemos en otro video, saludos, esperamos a que termine si quieren. Eso es todo, nos vemos, bye.